Hoy les tengo un vídeo un poco distinto porque quiero hablarles y mostrarles cómo lo que a veces compramos para costura y que vemos en vídeos que sale bien, de repente no nos sale tan bien y seguramente llegaste acá porque esta es la premisa de este vídeo, mostrarles que están promocionando como cosas para costura y que vemos que son como súper fáciles y los compramos y después pensamos que están defectuosos o que nosotros no lo sabemos utilizar y es que quiero aclararles que el motivo de este vídeo es mostrarle la realidad porque en estos vídeos donde se promociona este producto en particular muestran como muy fácil y claro son empresas que los venden y quieren que todo el mundo los compre pero cuando yo hice esta compra pensé de hecho que me había salido malo y me comuniqué con la persona que me lo vendió y fue súper sincero me dice claro es súper difícil de poner lo que pasa es que en internet te muestran una forma como muy fácil ya resumida y cuando ya está como mansito el resorte o realmente es difícil incluso yo me decía el señor cuando los probé la primera vez no podía creer que era tan difícil de poner pero por supuesto uno en redes sociales no comparte eso sino uno quiere puro venderlos entonces yo hoy les voy a mostrar acá mi sufrimiento y algunas técnicas datos e ideas para que si ustedes tienen este mismo producto puedan instalarlo de hecho no tenía pensado grabar este vídeo instalándolo porque en realidad yo daba por hecho que era súper fácil y quería nada más compartir es cuando ya lo tuviese y cuando tuve tanto problema para hacerlo ahí decidí grabarles este vídeo para que ustedes vean qué tan difícil puede ser y además mostrarles cómo yo lo solucioné bueno este producto consta de cuatro partes como ven acá yo ya he desinstalado mi pie que trae normal la máquina y voy a poner las piezas uno las presenta y se supone que este resorte es el que hace el trabajo digamos de magia para ello yo te recomiendo siempre tener un imán un imán es el mejor amigo de la costurera cuando tenemos que hacerle algún ajuste cambio o revisión a nuestras máquinas así que si no tienes uno necesitas uno créeme volviendo a la instalación de nuestro famoso tornillo mágico para cambiar los pies de la máquina industrial ellos van de esta forma va primero el tornillo después la piecita que sujeta el pie después va el resorte y finalmente la parte difícil que es esta piecita que tenemos que atornillar y fue ahí cuando yo pensé que iba a ser fácil porque en todos los vídeos es fácil y pensé que era un tema mío de quizás las manos muy frías porque acá ya estamos llegando al invierno pero en realidad lo intenté varias veces incluso con calefacción y mi marido también pensó que quizás yo tenía tema y vino a ayudarme así que por eso hoy verán unas manos extra y en realidad casi como que íbamos a llamar más personas para hacer esto pero en realidad era un tema de que en definitiva es muy 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 difícil instalar esto al menos la primera vez yo quería hacerlo sí o sí a la primera y le pedí ayuda a mi marido que es también como bien manitas y tienen un poco más de fuerza que yo en las manos él se sentó en la máquina e intentó hacerlo varias veces más de las que muestro acá porque nos frustramos mucho fue dejó de ser divertido y se transformó en un reto y en una cosa de que él me dijo sabes que esto de plano no sirve porque nadie nadie pudo ponerlo le intentamos varias personas y no fue posible ponerlo así a la fácil así que si llegaste a este vídeo porque como se los comento no es tan fácil como se ve te voy a mostrar ahora de qué manera resolví ponerlo porque yo sé que mucha gente de la que me ve no tiene de repente la ventaja de alguien que le ayude tengo muchas seguidoras que trabajan solitas que de repente compran sus cositas para trabajar costura y tienen que esperar que venga algún familiar o de repente los hijos los nietos le sacan el cuerpo a ayudarles y ellas piensan que no pueden así que la forma en que yo resolví y busqué resolverlo yo para que ustedes también puedan sin importar la edad es que utilicen una llave yo utilicé esta llave que tenían las herramientas mi suegro pero son estas llaves que se van ajustando como con unas perillitas y lo que hice fue ubicar el tornillo con ayuda de un imán para luego posicionar la llave y con ayuda de la llave fui haciendo la presión necesaria para que el resorte se encogiera y yo pudiese llegar la pieza que tenía que encajar con el tornillo a su sitio una vez que utilicé la llave fue súper súper fácil y bueno la cosa no termina ahí porque yo pensé que lo más complicado era ponerlo inicialmente pero también es un tema hacer el cambio de los pies eso también se muestra en los vídeos de este producto como muy fácil como que tú simplemente presionas como si fuese un botón y fácilmente entra y sale el pie esto va a suceder eventualmente yo me imagino en la medida que este resorte como que se vaya desgastando un poco pero la verdad lo encontré como quizás no mal producto porque la premisa está súper buena para no tener que estar desatornillando y atornillando pero la verdad ya llevo varios usos como que igual se ha aflojado un poco pero no es tan fácil entonces también les quiero mostrar esa parte y cómo lo resolví ya la primera parte lo de la instalación es tal cual lo que les acabo de decir yo lo logré con la llave de manera muy fácil y ahí el tema es hacerlo uno solita ponerle el imán para que se sostenga luego poner la llave y así tal cual como están observando ustedes acá queda instalado y pregúntenme si lo quiero sacar por supuesto que no esto además me da miedo porque es tan apretado que de repente puede salir disparado yo igual revisé varias veces porque como no trabajo solita en una de esas no se le dispara un turnillo a mi suegra o algo no quiero que eso suceda así que verifique varias veces de que quedara firme luego de eso vamos a poner el pie y es tal cual como se muestra en los vídeos que les decía uno tiene que presionar el piecito del lado derecho hacia el izquierdo y ahí es donde va a encajar el pie pero también está difícil también está como muy duro todavía de poner entonces yo sentí en algún momento como que no iba no quedaba firme he hecho algunos trabajos ya con ella y el pie queda bastante firme entonces me parece que si cumple su función que si lo hace bien no se ha soltado sin embargo no he trabajado con algo así como a mucha velocidad para decirles si es que el tornillo se va soltando que se yo si ustedes ya tienen uno les ha pasado algo por favor comenten lo para que los demás lo sepan pero en teoría esto ya no debería fallar y debería cumplir su función el pero 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 de ahora es el tema de hacer este cambio porque es como muy duro o yo lo encontré súper súper duro y ahí vuelvo nuevamente con que me ha escrito seguidoras de distintas edades y me parece un poco quizás no tanto como una estafa pero quiero que ustedes sepan que esto es difícil de usar y de repente van a comentar que de repente por la calidad que se yo no señores ya como que he visto estos vídeos y he visto gente que se queja de lo mismo y por eso fue que se los quise mostrar porque por supuesto un vendedor no les va a decir que su producto es difícil de usar ya entonces yo acá de muy buena manera les quiero decir que estamos un poco realistas y que esto es difícil y les voy a mostrar como la técnica que estoy ocupando yo para poder hacer este cambio recordemos que nuestras máquinas industriales en la parte de abajo se puede levantar también el pie levantar más de lo que se puede levantar manualmente en la parte superior y uno tiene que levantar el pie con ayuda de esta palanquita que va en la rodilla empujar y ahí se libera para liberarlo es bastante fácil el problema es para ponerlo porque ahí sí tenemos que utilizar un poco más de fuerza y en los vídeos donde se promociona este tipo de productos lo muestran como muy fácil como si fuese un botón y la persona casi siempre lo presiona con el pulgar a mí la verdad no me dio la fuerza para el pulgar y mi esposo también también trató de hacerlo así y finalmente me dijo mira utiliza como como el hueso como la falange así como les muestro acá igual es bastante difícil es bastante complicado pero es una opción si presionamos con fuerza y mientras levantamos el pie y después con ayuda como del mismo pie de la caída del talón de la máquina es que terminamos de asegurarlo igual acá como que utilice también otros dedos la falange para poder presionar un poco más y continuó siendo difícil es cansador y es así es la realidad que quería mostrarles de este producto no te vayas aún para que veas algunos fallos bueno y ahora sí hasta ahí el vídeo de cómo fue mi experiencia instalando el famoso perno mágico o tornillo mágico para máquinas recta industrial cuéntenme si les pasó cuéntenme si están a punto de comprar uno en realidad me gustaría conocer un poco la experiencia de ustedes saber si les sirvió si también tenían uno guardado por ahí que no han usado o que pensaban que no servía si se sienten como estafadas o coméntemelo déjenmelo en los comentarios y por supuesto no olvides suscribirte a mi canal acá siempre les voy a estar compartiendo las formas en que yo hago costura y también me gustaría saber si quieren que haga más contenido así como mostrándole productos y cosas en la realidad soy Marjorie Costurera y nos vemos